Cuba lo que necesita es que le dejen desarrollarse, que le dejen, que le levanten el bloqueo. Esa es la clave para todo, para todo, para su desarrollo económico, social, político, para que mejore su democracia, su participación, sus libertades, para todo eso. Lo que hace falta es que le quiten la guerra que tiene encima. Es una guerra que hoy en día, por ejemplo, entre muchos otros aspectos, algunos los hemos mencionado ya, se centra en destruir el turismo. El turismo, que es algo necesario para un país como Cuba, necesario porque implica que, pues igual un quinto o un cuarto, un quinto, de sus ingresos, de los ingresos del país, del presupuesto nacional, de los ingresos del sector privado y del sector público, proceden del turismo o procedían del turismo antes de la pandemia. Había habido un aumento en los ingresos, en el número de visitantes, llegó la pandemia, llegaron las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump y todo aquello, bueno, cayó primero a cero y después no se ha remontado. Hemos hecho en Cuba Información un trabajo sobre cómo se trata de no hundir el turismo, sino tratar de que el turismo no se recupere. Y esto está capitaneado por los servicios de inteligencia y por el Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos, y con una red mafiosa internacional de colaboracionistas, entre los cuales hay organizaciones pagadas, hay artistas, artistuchos llenos de odio, como es el caso de Yotú el Romero, Roberto San Martín y otro tipo de elementos, granujas y gans teriles que hay por el mundo, Aleso Taola, etcétera, que lo que tratan es de que este turismo no se recupera. No travel to Cuba, nos dicen, no viajes a Cuba porque, o sea, nos dicen personas como Dina Stars, una youtuber proyanti, que de verdad, de verdad, el odio les lleva a ser sádicos, Dice, cada centavo que entra por turismo es para la élite de Cuba, para el gobierno. Nadie del pueblo se beneficia con el turismo, solo el gobierno, el presidente y la élite. Oiga eso. Diana Star, granuja. Tú esto se lo dirías en la cara a alguien que alquila su casa para los turistas que vive de eso, se lo dirías en su cara, sin vergüenza, se lo dirías en su cara a la gente que trabaja en los hoteles, que no solamente vive del salario, sino que vive de las propinas y de otra serie de beneficios por trabajar en un sector importante en el país, se lo dirías en su cara. No, mira, estoy haciendo una campaña para que la gente no vaya de turismo a Cuba y tú te mueras de hambre, sin vergüenza, tú y todos los demás, que sois unos sinvergüenzas, como yo, tú, el romero, que hacía campaña contra la empresa española Meliá, porque Meliá es un inversor de los pocos, bueno, de los pocos, sí, de los pocos, inversores, en este caso español, en la industria turística de Cuba, que gana dinero, que no estamos diciendo que sean unos santos, es una empresa capitalista que ha llegado a un acuerdo con un país como Cuba, con un Estado, se reparten los beneficios y lo importante, la mitad de esos beneficios va al presupuesto público de Cuba con el cual se pueden construir viviendas o comprar medicamentos. Pero ustedes, ustedes trabajan para que ese dinero no entre al presupuesto nacional, para que ese dinero no llegue a las familias que arriendan habitaciones a los turistas. Ustedes están colaborando con el hambre del pueblo cubano, con las dificultades, las carencias, que no haya medicamentos, etcétera, etcétera. Y luego nos hablan de libertad del pueblo cubano. Tócate las narices. Sí, pero habría que ver a qué le llaman pueblo cubano. Estas personas habrán nacido en Cuba, pero no representan al pueblo cubano. No representan el heroísmo, la firmeza del pueblo cubano, la dignidad del pueblo cubano. Toda esta gente son gente desnaturalizada, gente que han sido secuestradas. No tienen cerebro, primero. Se lo han extraído. Hay que ver, también hablan de adoctrinamiento. Sí, hay que hablar del adoctrinamiento sistemático constante que ejerce los medios y todo el sistema imperialista en determinadas personas, donde parece que ya no tienen cerebro. Y están asimilados a las tesis políticas y también dentro de la guerra, como peones útiles, dentro de la guerra del imperialismo de Estados Unidos contra Cuba, contra el país que le vio nacer, el pueblo que... Esta gente han dejado ya... O sea, ellos piensan como piensan las élites de Estados Unidos. Ellos piensan... O sea, lo que está en su mente no es el sentimiento del pueblo. Lo que está en su mente, en su alma, no tiene que ver, no representan a Cuba, no representan al pueblo cubano. Ellos representan el pensamiento de las élites de Estados Unidos, porque no se puede hablar de... Dentro del pueblo de Estados Unidos hay muchas, muchísimas personas que tienen una posición de respeto, de admiración incluso, hacia el pueblo cubano y la revolución cubana. Y hay vínculos. Lo que pasa es que están limitados. No están... Le han prohibido un mayor acercamiento a Cuba por parte de las distintas administraciones de Estados Unidos. O sea, le pones restricción a lo que hablan de libertad. Está prohibido el turismo de Estados Unidos. Prohibido, total. Pero luego te dicen, no, la República Dominicana tiene no sé cuántos millones de turistas. Cancún se ha recuperado. Sí, claro. Sí. El 50% de estos dos destinos, el mercado, o sea, los que van ahí, son estadounidenses. Esos estadounidenses tienen prohibido ir a Cuba, salvo con una licencia especial que limita absolutamente y reduce al mínimo esas visitas. Y encima no pueden gastar dinero. Bueno, una locura. Claro, pero lo que pasa es que no se dan... Toda esta gente, de verdad, yo no tengo palabras. No tengo palabras. Yo como cubano y que siento un profundo amor a mi país, a mi patria, como la inmensa mayoría del pueblo cubano. Por eso es que existe la revolución y por eso es que una revolución que se ha enfrentado durante más de 60 años a un monstruo, al monstruo imperialista que no acaba de entender que Cuba y el pueblo es un país libre, independiente y soberano. Y hablan de que si la democracia... Que es curioso, José, el tema de... Hablan de la democracia y la democracia, esta palabra no aparece ni una sola vez en la Constitución de los Estados Unidos. No existe en la Constitución de los Estados Unidos esa palabra democracia que tanto enarbola muy interesadamente, de forma politizada, en este caso contra países que tienen un camino diferente al que ellos desean que tengan. O sea, hablan de algo que no está en su Constitución. Sin embargo, vemos cada vez más la falsedad de lo que ellos llaman democracia. La democracia burguesa, elitista. La democracia de los ricos, por los ricos y para los ricos. Es el... Y es lo que Cuba derrotó en 1 de enero de 51. Es lo que no queremos. Y es lo que queremos.